Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2012 Soluciones de Fondo para la Modernización de Centro, Fósil. La mañana de este viernes, Gonzalo Fósil, candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de Centro, recibió de manos del presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños AC, Jorge Francisco Navarro López, la nueva Agenda para el Desarrollo Urbano Competitivo para el Municipio de Centro. Documento que plantea las propuestas de este organismo civil, su compromiso con la sociedad, las acciones para resolver la problemática actual y con ello aspirar a mejores niveles de convivencia. En el evento donde también asistieron integrantes de los Colegios de Ingenieros Civiles, Mecánico-Electricistas, el Consejo Directivo en pleno del Colegio de Arquitectos y Ex-Presidentes del mismo, además del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Omar Medina, se planteó la necesidad de resolver mediante el reordenamiento urbano, la situación conflictiva del mercado Pino Suárez, la ribera de la colonia Casa Blanca y del malecón de la ciudad, entre otros. El abanderado panista escuchó detenidamente la exposición de los arquitectos, en atención a los problemas que aquejan al municipio, celebró la participación de los expertos del diseño urbano. Entonces les dijo que cuando se aplican los recursos con transparencia y se respeta la ley, alcanza para hacer mucho. Ofreció cambiar el permiso de construcción por un aviso, para obras de vivienda familiar y con ello inhibir los actos de corrupción y las trabas administrativas actuales. Fósil abundó que otorgará facilidades para atender el rezago en la construcción de la vivienda popular en lugares seguros, se instalarán plantas de tratamiento de aguas residuales, se actualizará el atlas de riesgo de inundaciones del municipio. Además de que su administración evitará otorgar permisos de construcción en zonas que actúan como vasos regulares. Todo con la finalidad de crear un nuevo ordenamiento territorial y promover el desarrollo urbano armónico. Finalmente resaltó el ex delegado de economía que si el voto de los electores le da el triunfo el primero de julio, propondrá que el secretario de obras públicas surja de una terna del colegio de arquitectos y de ingenieros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!